Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy comienzo la semana de vídeos con el pedido, perdón, del catálogo número 5 de Oriflén. Sé que el catálogo nuevo, número 6, ya ha empezado, sé que voy con un poquito de retraso, pero aún así quería enseñaros lo que he pedido en este catálogo ya pasado, porque hay algunos productos que se repiten y que vuelven a salir en el catálogo actual, entonces por si queréis echarle un vistacillo y chafardear sobre lo que yo he pedido en esta ocasión. Así que si os interesa, pues nada, quedaros y seguid viendo este vídeo. Me veía un pelín blanca, así que le he bajado intensidad al foco. Y bueno, ya comenzamos y os voy a enseñar en principio lo que viene por aquí. Es de maquillaje y algo así como de bálsamo y eso, ¿vale? La cajita ya la tengo abierta, porque bueno, ya hace unos días que me llegó el pedido, pero hasta el día de hoy no he podido grabaros, así que bueno, es por eso más que nada. Os enseño dos lápices, que en este caso son los de Color Box. Son pequeñitos, pero la verdad es que están bastante bien. Este en concreto, vamos, los dos, son en el tono este que veis aquí. Bueno, no se puede ver porque no se... Ahora, es un tono cremita, no es blanco, es este tono de aquí. De todas formas, os voy a enseñar porque el mío está ya empezado, que ya lo he utilizado. Y es este tono de aquí. Como podéis ver, se funde totalmente con el tono de mi piel. Y es que como soy tan blanca, pero ahí está. Es para darle intensidad y abrir un poquito la mirada. En este caso no lo llevo, pero está bastante bien. Ya lo he utilizado en una ocasión. Y la verdad es que me gusta la pigmentación que tiene en la línea de agua. Otra cosa que ya he utilizado, y lo he utilizado ambas cosas, para que aquí en este vídeo os pueda hablar un poquito sobre ella, ¿vale? Esta es la BB Cream de la gama de One, que vino de relanzamiento, digamos, con un nuevo packaging y tal, en el catálogo anterior. Ya ha pasado, me parece que fue en el 4. Se llama AZ Cream Hydra. Con factor de protección, viene a ser igual, solo que le han cambiado el envase. Pero tiene el mismo factor de protección, como podéis ver, es de la gama de One, solo que el packaging antes era completamente blanco, con las letras grises. Y ahora es como con dibujitos. Bueno, dibujitos. Sí, es como marrón el packaging, ya veis, con las letras así plateadas. ¿Veis? A la Z. Y de One emplateado. Creo que os voy a hacer una reseña de esta BB Cream. La verdad es que la primera impresión ha sido bastante buena. Cubre bastante bien, aunque no deja de ser una BB Cream. Entonces, va a tener bajita cobertura. Pero a mí me está gustando. A no ser que conforme pase el tiempo la siga probando. Me deje de gustar, pero de momento, bien. No os voy a decir precios, porque como estamos en un nuevo catálogo, puede que en este catálogo, como ya sabéis, haya alguna diferencia. En este caso, os enseño el Lip Spa Intense Lip Balm. Es una novedad del catálogo 5. De estos bálsamos, ya había un par de ellos, pero este en concreto, creo que es nuevo. Viene en el mismitito formato del anterior. Ahí lo podéis ver perfectamente. Este es exactamente igual. Tiene un núcleo, ahí como podéis ver. Si quiere enfocarse, claro está. Bueno, se aprecia. Y bueno, es un bálsamo labial. También os enseño la base que a mí, yo siempre tanto os he enseñado otras veces. Es la Silk Liquid Foundation. Al revés. Liquid Silk Foundation con factor de protección 12 de Jordani Gold. Esta es la de gotero y a mí personalmente es una base que me gusta bastante, porque deja un acabado muy natural, cubre para mi opinión bastante. Aquí lo podéis ver. El frasquito es precioso, bastante elegante. Este en concreto es el tono Natural Beige, que es para una clienta. Ya me la ha repetido en dos ocasiones y ya os digo, es una maravilla de base. Más cositas. Os enseño en esta ocasión. Este shampoo dos en uno, aparte de shampoo acondicionador, es decir, que ese paso no lo podemos ahorrar si somos de aplicarnos acondicionador. Y está bastante bien. Es de camomila y aceite de aguacate. Y bueno, es para mi madre y dice que le va bastante bien. Se deja el pelo suelto y suavito. Y a ella le gusta, es la segunda vez que lo compra, ¿vale? También para ella este jabón de manos líquido es de la gama Love Nature y es de aloe vera y aceituna, creo. Algo así. Ahí lo podéis ver y este es el nombre. Que bueno, yo para traducir soy un poco petarda. Para mí tengo esta cajita de wellness que ya es la gratuita, ¿vale? Ya sabéis que estoy suscrita. Y esta sería ya la cuarta. Estoy terminando la tercera, esta sería la cuarta y apenas empiece esta caja, si tengo ocasión, os voy a hacer el vídeo específico de los productos wellness. Tanto de la cajita wellness pack como de la astaxantina, que este sería mi segundo bote. Ya os explicaré para qué la utilizo y cómo la estoy utilizando, cuántas dosis nos podemos tomar y todas esas cositas, ¿vale? Si os interesa, nuevamente en los comentarios decidme qué os parece la idea, ¿vale? Y ya os digo, me está yendo bastante bien y voy a renovar la suscripción. Bueno, aquí tengo papelitos que no los he sacado todavía. Y por último os enseño que había una promoción en el catálogo pasado, no sé si en este lo volverán a poner, que estaba bastante bien y por 4,90 y algo o 5 euros, creo, o 10. No, 9,99 me parece, o sea, 10 euros o cosa así. Nos podíamos pedir como una especie de set para prospectar. Es decir, que te vienen como catálogo y algunas muestrecitas para poder darle a los clientes y ya así pues darle a probar ese producto. Entonces, bueno, pues yo me he pedido esa promoción y te trae los folletos, que en este caso es este de aquí, ¿vale? Para enseñarle pues las cositas que nos vengan y hacerle así como una atención más personalizada. En fin, la verdad es que está bastante bien. Es para que lo rellenen. Y yo sobre todo lo pedí por el tema de las muestras, ¿vale? Me vienen muestras de la gama No Beige, de cremas, de los tratamientos, que creo que están fantásticamente. Los vamos a abrir porque no sé ni cuáles vienen, la verdad. Entonces los voy a abrir aquí con vosotros porque ni siquiera he tenido tiempo de abrir los paquetitos. Nos vienen de la Time Restore. Aquí está. Tanto la de día, esta es la crema de día, como la de noche, ¿vale? Que es... no, esta es la Ultimate Lift. Vale, la de Time Restore, la Ultimate Lift. También la de día. Nos viene la Bright Sublime. Aquí está también, que creo que está muy, muy bien. Nos viene la Diamond Cellular. Y la Royal Velvet. Me encanta la diferencia de muestras que vienen, la verdad es que está súper bien. Y a ver el otro, si trae lo mismo o trae otras. Ya os digo, no sé si en este catálogo se van a poder pedir, porque no sé si seguirá la promoción para los socios o para los que somos como líderes. Vienen exactamente las mismas, ¿vale? La Time Restore. Vienen otras dos. La Ultimate Lift. La Bright Sublime. La Royal Velvet. Y la Diamond Cellular. Vienen exactamente las mismas en ambos paquetitos. Pero bueno, ya tenemos pues cuatro muestras para dar a los clientes o para probar nosotras, para poder dar una opinión más formada, en fin. Y por último, en la misma promoción, venían cremitas de mano. Que venían cinco, ¿vale? Aquí las podéis ver. Venían cinco y son las Dream Cream. The cream that can fulfill dreams. En fin. Ya sabéis, la Dream Cream. Pues bien, como podéis ver, cinco botecitos para poder darlos a los clientes o a los que creamos que son nuevos clientes. Si hacemos a lo mejor una reunión, por ejemplo. Pues perfecto, ¿vale? Y bueno, esto sería lo que es las cositas del pedido del catálogo número 5 de Oriflén. Tengo por aquí el catálogo número 6. Que bueno, no lo he sacado, como os digo, ni del sobrecito. Que lo tengo por aquí. Y pues lo vamos a abrir. Lo he visto porque ya he puesto las promociones por WhatsApp, pero no lo he sacado ni del sobre. Y a continuación de haber grabado este vídeo, pues empezaré a grabaros el catálogo número 5 que os voy a enseñar la portada. Como siempre, si no se me caen la mitad de las cositas, ¿vale? Esta sería la portada, como veis, muy primaveral. Y ya pues nada, en el próximo vídeo ya os muestro todo lo que viene en su interior, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme. ¡Chao!